No sé cómo la pasaron las Pascuas, yo, como les digo, para atrás, estoy guardado. Espero que hayan disfrutado y he estado en familia y compartido. Por otra parte, les mandé un material, recuerda, algunos fallos, algún dictamen, algunas cosas interesantes para leer. No sé si han podido leerlos, pero son interesantes esos precedentes. Por supuesto hay muchísimos fallos y más, pero esos son pocos, son breves, y les van a aportar una mirada más precisa respecto a algunos conceptos, por ejemplo, de fuente, que estuvimos viendo, la periodicidad, son interesantes. No sé si tuvieron oportunidad de verlos. ¿Al respecto al de Tineri? Sí, lo que quieran, lo que quieran. Si quieren hablamos del de Tineri un poquito, y después del que quieran, del fallo que quieran. Mandé dos fallos de corte, que son una locura, verdaderamente, de Lorenzo y Bisotti, son dos fallos muy interesantes. Hoy vamos a charlar un poco de Lorenzo cuando lo veamos en sesiones. Comentame del fallo de Tineri, ¿qué te parece? Si querés, si te animás, si te animás, disculpame, si te animás, contale a todos de qué se trata el fallo, de qué estamos discutiendo, porque no estamos discutiendo ni si tiene que pagar, ni cuánto, ni cómo. Estamos discutiendo, ¿qué estamos discutiendo en el fallo de Marcelo? Si un ingreso percibido, en este caso es Marcelo, pero de una persona humana, recibido al momento de la firma de un contrato, sin haber ejercido el trabajo, digamos, sin haber brindado el trabajo para el que él fue contratado, ¿se lo considera renta o no? Es decir, como un adelanto de honorario, de salario, o sea, del fallo de la renta de cuarta categoría, la idea es que yo te contrato a vos para que me des clases de impuesto, y te digo, che, mirá, pero yo creo que me empecé a dar las clases de impuesto el semestre que viene, pero te pago ahora, te pago ahora el 30%. En realidad, bueno, el semestre que viene no sería porque por ahí el impuesto es anual, pero bueno, supongamos que... No importa, pero está perfecto lo que está diciendo. Sí, está bien. Entonces, en este caso, el caso de Tinelli pasó justo en diciembre, sabemos que para personas humanas el 31-12 cierra la liquidación de ganancias para personas humanas, y el fisco le objeta a Marcelo, que no había declarado como renta de cuarta el ingreso percibido cuando firmó el contrato. Bien, ¿y qué pensás respecto al fallo? ¿Estás de acuerdo con la posición que adopta el fallo o no? No sé, o sea, es raro, pero ¿por qué es raro? Porque, o sea, es como medio panqueque en el sentido de, digo, che, bueno, el tipo la percibió, sí, es verdad, pero la legislación me dice que, la legislación dice, bueno, che, va por lo percibido, pero hay una realidad, o sea, hay una realidad, el tipo no cumplió, no brindó el servicio. Entonces, ¿hasta dónde vamos con lo percibido? ¿Hasta dónde vamos con lo percibido? Bueno, está bien como lo presentás en tema, ese es un poco el problema. Fíjense entonces, se está discutiendo en este caso el cuándo, cuándo. Ni si tiene que pagar o no, él sabe que tiene que pagar, ni cómo, ni cuánto. Lo que se está discutiendo es cuándo, cuándo lo tiene que pagar. El fallo termina diciendo que lo tiene que pagar cuando lo percibido, con prescindencia de que haya o no efectuado el trabajo. En este caso, cobraba un anticipo por tres años de programa en el año 97, que lo hicieron ejecutar en el 98, 99 y 2000. Toda esa torta de plata que cobraba, la verdad es que los abogados y los contadores de Marcelo Tenetti, para mí, desplegaron un argumento muy creativo. Porque la ley del impuesto a las ganancias, cuando define la teoría de la fuente que ustedes estuvieron viendo, en ningún lado dice, comparto lo que decía Fabián, es dudoso, pero en algún lado dice que el hecho imponible se configura siempre y cuando se hubiera efectuado la labor del trabajo personal que estipula el artículo 82. O sea, no condiciona el hecho imponible. Fíjense, lean el artículo 2, repásenlo mentalmente, apartado 1, y cuando ven la teoría de la fuente, no condiciona su configuración a ese suceso del ejercicio de la actividad, sino que habla de la renta, concretamente. Por tanto, para mí el fallo de Cámara, en ese caso, el otro día hace un tiempo lo discutía con mi hermano, que no estaba de acuerdo, para mí es impecable el fallo. Y si uno ve el molde jurídico de cómo se define la renta, esa definición, lo que él cobró, lo que cobró Marcelo Tinelli en ese momento, tiene origen en el trabajo personal. Más allá de que después quiso hacer una adenda al contrato y decir que si hay una condición suspensiva y que si no seguía habitando en el mundo terrenal, entonces, lo fuerza el argumento, por eso es interesante el fallo, pero me parece que la solución jurídica que da la Cámara es precisa y que eso está grabado por el impuesto a la ganancia, criterio percibido, más allá de que él haya ya trabajado o no. De hecho, como les digo, quiso modificar el contrato en el año siguiente, entre el 98 y la Cámara le dice, no, pará, cuando vos suscribiste este contrato, el contrato es importante porque hay que ajustarse a los términos como a la propia ley. Por eso siempre que uno tiene que dilucidar una situación, hay que leer los términos de la contratación. Es interesante ese fallo y muy buenos los contadores y abogados de Marcelo, pero bueno, en la Cámara lo perdieron y después a corte no llegó. Aludir que se podría llegar a morir es como demasiado. Sí, veo que dice en un momento, podría no seguir habitando este mundo terrenal en los años subsiguientes y entonces, ¿por qué va a pagar? Bueno, va a pagar porque tuvo una renta que percibió, es fruto de su trabajo personal, más allá de que él todavía no haya trabajado en ese programa. Bueno, de todas maneras, esa es la posición de la Cámara que yo comparto. Cualquiera de ustedes podría no compartirla y estamos, no hay ningún problema, no es que tenemos que compartir eso. Yo les digo como lo pienso yo, me pareció siempre muy interesante y muy luminoso ese fallo. Yo no les pasé el fallo precedente del Tribunal Fiscal, que es un poco más largo, el de Cámara sintetiza un poco los argumentos y bueno. Te hago una pregunta relacionada con los honorarios a directores. ¿Pasa lo mismo cuando los directores cobran adelantos de sal? ¿Viste esto que en algún momento hablamos que los honorarios directores son considerados como tales? Es cuando la Junta, bueno, no me acuerdo ahora, cuando la reunión... La asignación individual. Es, la asignación individual. Pero yo supongo que en el año los directores tienen que cobrar un dinero. Eso es considerado renta de cuarta en el periodo. Y viste que a veces que lo asignan de forma individual en el periodo... No, por eso, en ese caso, cuando es el caso de los honorarios directores, es otro caso diferente a este. Porque si bien es cuarta y el criterio general es percibido, es una de las situaciones específicas del artículo... Recuerda, en el artículo 24 tiene situaciones específicas. Por ejemplo, una es pago de dividendos, otra jubilación retroactiva, otros honorarios, que el criterio es asignación individual. Entonces, en esos casos, si vos recibís anticipo, no tenés que pagar nada. Lo vas a tener que imputar con una renta al periodo que se efectúe la asignación individual. Entonces, son situaciones diferentes. ¿Qué les quiero contar para empezar a sintetizar y contarles lo que vos sabés hoy? Por un lado... Profesor. Sí, sí. ¿Puede admitir a una chica que está pidiendo? Sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Esperen, esperen un momento. Ah, perdón. Ahí hay gente de afuera. Perdón. Bueno. Admitir a todos. Bien. Gracias por avisarnos. Bueno, chicos, bien con eso. Después tenemos otros fallos que vimos, pero esto les quería sintetizar. Por un lado, vimos hasta ahora, ustedes van a tener que entrenarse. Primero, nos quedan tres clases para el parcial. O sea, el parcial es mañana. ¿Qué les sugiero yo? Que ya empiecen a avanzar con los prácticos y a practicar. Hoy, en la clase de hoy, vamos a ver el práctico. Ocho de extensiones, el nueve de primera categoría y el diez de segunda categoría. No podemos ver todos los puntos, pero vamos a ver esos tres prácticos. Y quiero que ustedes los traten de resolver con hoja, lapicera, y que se pongan a hacerlo y ya practicar como si fuera un examen, digamos, en comillas, como una simulación de examen. Sométanse al incomodamiento de no tener que ir a ver la solución y ustedes tener que resolver. Yo los voy a ir ayudando, junto a Ana y junto a Ramiro, y para que ustedes ya empiecen a practicar. O sea, el examen es mañana, en el sentido figurado, es el 24 a abrir el examen, ¿no? O sea, falta nada. Entonces, quiero que ya empiecen a practicar. Bien. Hasta ahora vimos las definiciones de renta, dos definiciones importantes de renta que tiene este tributo, las categorías, y en definitiva, si fuera desde el punto de vista conceptual, vimos que hay que, por un lado, a ver si me siguen en esto, clasificar las rentas. O sea, ustedes ven algo en el universo tributario y dicen, esto es cuarta categoría, esto es primera, esto es segunda. Clasificar las categorías. Perdón, clasificar las rentas. Depende en qué categoría. Después, vamos a ir viendo cómo se cuantifica, o sea, cómo se determina el resultado. Y por otra parte, cómo se imputa. Cada tipo de categoría tiene distintos criterios de imputación. Que decimos bien por lo de Tinelli, cuarta categoría percibido, alquileres de vengado, y vamos a ver esos casos. Es como un ejercicio que ustedes tienen que ya tenerlo, empezar a repasar. Por otra parte, en AU24 hay esquemas de tributación que charlé con Pedro ayer y dijo que él les dio algunos de la categoría, de la primera categoría. Y hay un esquema global de liquidación. Está bueno que ustedes ya en la cabeza, es muy importante esto les voy a decir, tengan ese esquema de liquidación. Yo el otro día para la clase de saladillo se los hice en una hoja y se los mostré. Por ahí hoy lo hago, pero lo importante es que ustedes se lo bajen de AU24 y que lo tengan. Entonces que sepan en qué parte de la liquidación estamos. Por ejemplo, ahora que vamos a ver en esta clase de primera categoría y de segunda, estamos arriba en la determinación neta de la primera categoría o de la segunda categoría. Tenemos renta abrupta, ciertos gastos destinados a obtener, mantener y conservar ganancias, y luego obtenemos una ganancia neta, que después se juntan con las categorías ganancia neta, las cuatro categorías se compensan reciclocamente. Y luego sigue la liquidación. Hay todo un esquema de liquidación. Ustedes tienen que llegar al parcial teniendo claridad en ese esquema de liquidación. Porque si no lo tienen claro y en el parcial no te van a indicar algunas cuestiones, te van a saltar con un montón de datos que no están ordenados. Entonces el que no tiene claridad respecto de eso va a mezclar todo. Va a poner una retención, te van a informar. Al contribuyente le retuvieron 5.000 pesos. Y por ahí esa retención la ponés como gasto, cuando en realidad es un impuesto ingresado que va a lo último de la determinación. Bueno, esto me comento como ejemplo, porque es importante, quiero que ya todos se vayan preparando para el parcial lo más rápido posible y que vayan practicando y que se enfrenten a los problemas y a las dudas ahora. Ahora es cuando tenemos que todos, mirá, no entendí esto, no lo entiendo, me escriben, lo vemos. Así llegan de la mejor manera posible al examen. Y no se sorprenden ahí con que en realidad no sabían lo que pensaron que sabían. Me pasó siempre eso. Pensar que sea algo después lo tengo que hacer y no lo sé. Así que bueno, eso es lo que les quería comentar. Y no tienen nada para comentar. Después, bueno, teníamos otros fallos que les pasé, que es interesante de Lorenzo, pero ahora lo vamos a comentar. Bisotti, no sé si lo leyeron. Y para Aguirre también es un fallo muy importante. Está vinculado a De Lorenzo. Habla de la teoría de la fuente. Pero bueno, no sé si lo leyeron o no. Cuando puedan, lealos, porque le van a precisar las ideas y lo van a iluminar seguramente. Si no hay ningún comentario y no tienen nada para agregar. Sí, acá. Sí. Lo envié por correo a ese material. Ah, no. No lo envié por correo. Lo envié por el grupo de WhatsApp. Pero les iba a pedir, si están de acuerdo, que me manden todos sus mails. No sé si acá, en el chat de acá, todos me pueden poner sus mails. Y yo voy a hacer un grupo en Gmail para enviarles material por ahí que me parece más cómodo, si les parece. ¿Eh? Bueno. Pero hasta aquí TP entra. Hasta aquí TP entra. A ver, ya se lo tengo. Un momento. Un momento. Bien. Entra hasta el TP14. Entra hasta el TP14. El TP14 es una determinación del impuesto a la ganancia de persona humana, global. Profe, ¿qué tal, cómo va? ¿Qué tal? Por eso, más fácil no sería que mandemos los mails en el grupo de WhatsApp? Bueno, sí, 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 sí. Dale, gracias, Matías. Buenísimo. Sí, sí, dale. En el grupo de WhatsApp, bárbaro, me los mandan ahí. Y así estamos todos. Y bueno, todos podemos estar en contacto. No hay ningún problema. El personal está en el grupo de WhatsApp. Bueno, entonces, por eso. No quiero que nadie no esté. Entonces, si no estás en el grupo de WhatsApp. Ya escribimos los correos, profe. Ya escribimos los correos todos. Ya escribimos los correos todos. Que escribimos las mei todos. ¿En el grupo de WhatsApp? No, acá. Ah, bueno, bueno. Yo lo levanto acá, entonces. Como les parezca más cómodo. ¿Está? Gracias. No, no, por favor. Y póngalos acá y yo los subo acá. Y si no hay grupo de WhatsApp, yo voy a subir todos. Así todos están con todos los archivos y no tienen problema. Bien. Bueno, vamos a empezar, entonces. Entonces, si les parece, chicos, a ver el trabajo práctico número 8 de exenciones. Es un trabajo fácil. Nos vamos a parar en el artículo 26 de la ley. Yo prefiero, si están de acuerdo, no compartir pantalla y mirarlos. A los que hablan así, me siento mejor, digamos. Y si no, estoy como medio sin ningún contacto. Voy a ir leyendo el práctico 8 y nos convoca a resolver diversas situaciones donde se aplican exenciones en el impuesto. ¿Ustedes vieron ya en la clase de teoría de exenciones? Sí, el artículo 26, ¿no? Sí, el artículo 26, Lisandro. Bueno, ustedes saben, las exenciones, dentro de todas las normas hay exenciones. Es un puesto de exenciones. Lo que hacen es que la obligación tributaria, la configuración de derecho imponible, se produce, pero luego hay una norma que exime esa situación y, por tanto, no se genera la obligación de pago. Es decir, neutraliza la obligación de pago. ¿Por qué hay exenciones? Bueno, porque hay diversas situaciones o sujetos que se quiere atender porque no tienen capacidad constructiva, porque se quiere beneficiar cierto tipo de actividades, o porque hay determinadas rentas que objetivamente no quieren ser sometidas a la imposición para fomentar ese tipo de ingresos. Entonces, tienen múltiples motivaciones y todas las normas de cualquier impuesto tienen exenciones. Siempre, miren, el primer sujeto que se exime a sí mismo es el Estado. Sería muy tonto que el Estado se cobra así, plata. Entonces, van a ver que toda la ley impositiva siempre, cuando empiezan las exenciones, lo primero es el Estado Nacional, Provincial, Municipal, se exime en asimismo. Y después, en general, hay algunas exenciones que son medio, como digamos, clásicas. Asociaciones sin pines de lucro, entidades religiosas, asociaciones deportivas, mutuales, cooperativas, y después ciertos hechos que van cambiando. Pero hay como un, digamos, ciertos sujetos comunes que se repiten en los impuestos como sujetos. Vamos a ver determinados casos que nos convocan a resolver situaciones donde se aplica una exención. Recuerden que el derecho tributario, digamos, los impuestos, como ustedes los están conociendo, se están asomando a esto, tienen distintos principios que regulan el mundo impositivo. Tienen los principios que tienen que ver con la razonabilidad, generalidad, proporcionalidad, capacidad constructiva, legalidad. Pero hay dos que son esenciales al derecho tributario. Uno es el principio de legalidad y otro es el principio de capacidad constructiva. El de legalidad también se aplica para las exenciones. ¿Qué les quiero decir? Que, así como no hay tributo sin ley, no hay exención sin ley. Y tampoco se aplica la analogía. Si algo está exento, tiene que estar claramente estipulado en un artículo de la ley como exento. No se puede decir, como esto está exento y esto es parecido, entonces esto también está exento. No se aplica en un principio de analogía, sino que tiene que estar rigurosamente, así como el hecho imponible está rigurosamente definido en la ley, los supuestos de no gravabilidad que consagran las exenciones también se tienen que definir expresa y claramente. Vamos a ver algunos casos vinculados a una persona humana. Si les parece, ya empezamos. ¿Una duda, algo que me quieren comentar? Bueno, empezamos. Vamos, que tenemos mucho para ver. Dice, trabajo práctico número 8, exenciones. Dice, determinar el tratamiento impositivo que corresponde a las ganancias obtenidas durante el ejercicio 2020. Silvia Iscarel, de Nacionalidad Argentina, obtuvo intereses por sus colocaciones producidas por su actividad profesional en caja de ahorro en una entidad sujeta al régimen de entidades financieras por 60.000. Además, pagó intereses por una deuda relacionada con su actividad grabada por 20.000. Detengámonos ahí porque después nos pone una alternativa. Bien, tenemos entonces que por un lado cobró intereses y que por el otro lado pagó intereses. Entonces, estamos parados en el artículo 26 de la ley y ustedes tendrían que empezar a mirar si en algún inciso de ese artículo exime alguna de estas situaciones que estamos acá, que he descrito respecto de la renta. En principio, tengan en cuenta que por un lado cobra intereses y por el otro lado paga. Lo que paga, analizaremos si es deducible o no, si cumple con el principio de causalidad de la ley de ganancias que implica que todo lo que es deducible es aquello que está destinado a obtener, mantener o conservar ganancias grabadas y que en el caso de deudas se denomina principio de causalidad de la ley de ganancias. Por lo que serán deducibles aquellos intereses vinculados a préstamos que se destinen a bienes o servicios que se destinen a obtener, mantener o conservar ganancias. Entonces, acá cobra intereses por la caja de ahorro. Fíjense que cobra 60.000. Por otro lado, paga 20.000. Fíjense en el artículo 26, inciso H, que establece una exención para los intereses de caja de ahorro, depósitos. Están leyendo cuentas especiales de ahorro, caso fijo. Entonces, en principio podríamos decir que los 60.000 que cobró por intereses depositados en entidades sometidas al régimen de entidades financieras se encuentran excesos. Pero la ley del impuesto a las ganancias, en el anteúltimo párrafo, dispone una limitación a esa exención. Fíjense, le voy a leer el antepenúltimo párrafo que dice, el artículo 26, que dice, cuando coexistan intereses activos contemplados en el inciso H o actualizaciones activas a que se refiere el inciso T, con los intereses o actualizaciones mencionadas en el artículo 85, inciso A, la exención estará limitada al saldo positivo que surja de la compensación de los mismos. Para la ley de ganancias, entonces, los intereses activos son los que una persona cobra, mientras que los intereses pasivos son aquellos que paga y que están vinculados a la extensión de ganancias agravadas. Entonces, por un lado están exentos los intereses que son fruto del depósito, como en este caso, en una caja de ahorro. No es una caja de ahorro. Pero esa exención está limitada. ¿Limitada qué? Al saldo positivo que surja de compensar los intereses activos con los pasivos. En este caso tenemos activos 60.000. Y intereses pasivos, que son los que paga cuando recibe plata y la destina a adquirir bien esos servicios vinculados a su actividad, por 20.000. Entonces, la compensación, el saldo positivo de ambos, 60.000, pero 20.000 es 40.000. La exención solo se va a limitar a 40.000. Y va a haber 20.000 de intereses que van a estar agravados. Por otra parte, los 20.000 que pagó son completamente deducibles. Completamente deducibles. Ustedes me dirán, ¿qué intrincado? ¿Por qué hicieron esto? Bueno, la realidad es que están limitando esa exención de los intereses cuando además de tener intereses activos, es decir, que cobró esa persona porque tenía plata o se le puso un plazo fijo, una caja de ahorro. Además de eso, tenía intereses que pagaba y que deducía. Bueno, limitó la exención el legislador. Esta exención rige hace un montón de tiempo y está, como le digo, en el último párrafo del artículo 10. ¿Ve? Y, por otra parte, nos dice, como una alternativa para que lo piensen, analizar si el pago de los intereses por deuda asciende a 120.000. Si cobré intereses por 60.000 y pagué por 120.000, no hay saldo positivo de la compensación entre ambos. Queda negativo el saldo. Por tanto, la exención se perdió. No tengo nada eximido y me voy a poder deducir 120.000 de intereses. Pero todos los 60.000 están grabados. Bien. Tengo una pregunta. ¿En qué parte de la liquidación deduce esos intereses? Digamos, cuando yo hago la liquidación general, ¿de la venta? Por eso, está buena la pregunta porque está en vinculación con lo que le decía antes. Tenemos que ubicarnos en dónde estamos. Bájense el esquema de liquidación global, celular, que está en AU24, por favor. Estamos arriba en la segunda categoría. Estamos determinando, en este caso, en este ejemplo, estamos determinando la ganancia neta de segunda categoría. En este ejemplo. Ahora seguimos. Estamos viendo exenciones. Pero justo este caso de segunda categoría. Estamos dándole el tratamiento. Estamos en la parte de arriba de la liquidación metidos en la segunda categoría para determinar la ganancia neta. Esa es la parte. Todavía falta toda la liquidación global que sigue que tiene que ver con las deducciones generales, personales, quebrantos. Bien. Después, punto 2 dice. La empresa Canal 7 obtuvo utilidades por la alocación de espacios publicitarios a anunciantes. Bueno, esta... Yo les dije que todos los... El Estado Nacional, Provincial, Municipal, se eximen siempre. Están eximidos en las leyes. Pero esa exención no rige para todos los sujetos, sino que se excluyen algunas entidades que a veces tienen un capital privado o mixto y quedan excluidas. En este caso, la ley de ganancias, fíjense el inciso A, que dice que se excluye de la exención aquellas entidades y organismos comprendidos en el artículo 1 de la ley 22016. Y Canal 7 es una entidad que está incluida en esa ley. Por tanto, no goza de la exención. No goza de la exención. Tiene que pagar y impotar las ganancias. Está expresamente excluido porque está comprendido en esa norma. Bien. Profesor. ¿Puedo hacer una pregunta de la anterior? Sí. Esos intereses cajas de ahorro por 60.000. Sí. Están grabados, digamos, no paga por esos 60.000 del punto 1. No sé. Por eso, los 60.000. Cuando no hay saldo positivo. Ahora, vamos de vuelta porque pensé que los 60.000, fíjense, teníamos 60.000 que percibió y 20.000 que pagó. Yo le dije, la exención queda por el saldo positivo de la compensación en tránsito. Es decir, 60.000 menos 20.000, 40.000. 40.000 están exentos y 20.000 grabados. O sea, que paga por 20.000 de los 60.000 que recibió. Paga por 20.000 y 40.000 tiene exentos. Claro. Y en el otro caso, cuando... Y en el caso siguiente, que nos dice que paga intereses por 120.000, les dije que no hay saldo positivo de la compensación en tránsito. Tenemos 60.000 menos 120.000. Por tanto, se perdió la exención. Paga por los 60.000. Paga por los 60.000 están grabados. Para ser más claro, los 60.000 están grabados. Y después... Por otra parte, tiene intereses por 120.000 que los deduce íntegramente. Por tanto, si eso fuera su única situación, único evento en el periodo fiscal, va a tener un quebranto de 60.000, de segunda categoría. ¿Está bien? Sí, gracias. Profe, y lo mismo si fueran iguales, ¿no? Si fueran iguales, hubiera pagado 60.000 y cobrado 60.000. Por un lado, la exención se pierde totalmente, pero tiene 60.000 grabados. Y tiene 60.000 que deduce. Por tanto, queda una ganancia neta igual a 0. Claro, pero se tiene que grabar igual. No es que podés poner 0 y lo mismo. No, no. Siempre se tiene que declarar los 60.000. Lo que pasa es que lo vamos a declarar. ¿Cómo? Yo hoy le dije, hay que clasificar las ventas. Clasificarlas. Ver si es grabado o exento. En este caso, los 60.000 tenemos que analizar si son grabados o exentos. Y tiene esta particularidad la ley de ganancias que limita la exención. Es como decir, en principio, los intereses del cajador, los casos fijos, están exentos. Eso ustedes ya se lo aprendieron. Pero después me tengo que fijar, pagó intereses porque sí pagó intereses. Y esos intereses son, en la denominación de la ley de ganancias, pasivos. Tengo que efectuar esta compensación porque la exención queda limitada al saldo positivo que surja de la compensación de ambos. Estas cosas, como les dije al inicio, traten de ir haciéndolos, hoja en blanco, ir haciéndolos. Así como yo se lo voy contando, lo van haciendo y eso los va a ir ayudando y, por supuesto, leyendo la ley. Estamos parados en el artículo 26. Avanzo. Dice, punto 3. La señora Jorgelina Merlí adquiere en el mes de enero de 2019 un inmueble para destinarlo a su casa habitación por la suma de 20 millones de pesos. En el mes de diciembre de 2020 debe venderlo por razones laborales a 20.500.000 debiendo abonar gastos de escrituración e impuestos por un millón. Bueno, ¿qué les parece en este caso? Primero tenemos que ver si está grabado o no, porque si algo está exento, primero estuvo grabado. ¿No estaría grabado ahora como el impuesto cedular, porque lo adquirió por 2018? Exacto. Como lo adquirió con posterioridad de enero de 2018, estaría en principio grabado esa operación, ¿cierto? De compra-venta de inmuebles. ¿Y estará exento o no? Sí, está exento. Está en el N, ¿no? En el inciso N. Exactamente. Está en el N, exento. Esa exención se incorporó, casualmente, cuando se incorporó, se sometió a imposición en el apartado 5, cuando se agarró el apartado 5 del artículo 2, incorporó en el objeto del impuesto a la enajenación de inmuebles y transferencia de derechos sobre inmuebles, también incorporó la exención para cuando ese inmueble reviste el carácter de casa habitación. Entonces, está grabado y luego la ley lo exige. Profe, reviste el carácter, ¿de qué dijiste último? De casa habitación. Ah, listo. ¿Ah? Profe, disculpe, le puedo pedir que me admita desde el celular, porque se me está cortando mucho el gráfico. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ya. Gracias. No. Ahí, decime si te admití. Yo pongo admitir todo, siempre. Bueno. Pero, hay algo más, entonces. Ustedes ya se han ido a hacer un cuento. Está grabado por apartado 5, artículo 12. Está exento. Pero hay algo más que yo quiero que vean en el caso. Creo que están rápidos en estas cosas. ¿Hubo ganancia o no hubo ganancia? Sí. No, no hubo. No. ¿Siguiente, espérate? No por los gastos. E impuestos. No. Exacto. No hubo, no ganó un peso por esa operación. Tiene quebranto esa persona por esa operación. Así que, ¿qué va a pagar impuesto a la ganancia? Nada. Cero. Ah, una consulta. Una consulta. En ese caso, ahora hay pérdida. Pero si hubiera ganancia. Y por el artículo 2 está grabado y por el artículo 26 está exento. ¿Cuál aplica? No, no. Aplicá la exención. No paga. No paga por eso. No la paga porque está exento. Siempre lo que les quiero significar, chicos, es que para que algo esté exento, primero tiene que estar grabado. Primero tiene que estar grabado. Hay un ejemplo que pone Gustavo Díaz en el libro, por ejemplo, si digo, bueno, el hecho imponible es la venta de manzanas en el territorio nacional. Está grabada la venta de manzanas. Pero después hay otro artículo de esa norma que estamos inventando que dice que la venta de manzanas rojas está exenta. Entonces, en principio, las manzanas, cuando una persona vende una manzana, está grabado por ese impuesto ficticio que estamos inventando. Si la manzana es roja, está exenta. Y si vende una pera, y si vende una pera, está no alcanzado. Porque definitivamente no estaba en el hecho imponible. Esa es la diferencia entre un supuesto de no sujeción, la pera, está grabado por el impuesto, está no alcanzado, y la manzana roja está exenta. Porque si bien cumple con ese artículo 1 imaginario de esa ley que estamos inventando, con el hecho imponible, luego hay otro artículo que me dice que la manzana roja no paga impuesto. Este sería ese caso. Las exenciones funcionan de esa manera. Neutralizan la obligación tributaria. Pero primero cumplen, verifican el hecho imponible. Eso es lo que yo le quería transmitir. ¿Queda claro? Es decir, esta exención de 26N no hubiera tenido sentido antes de la reforma con la legislación del 2017. Porque no estaba grabada la compraventa de inmuebles para la persona humana. ¿Ok? Estaba no alcanzada. Esa situación estaba no alcanzada. Sí, no, no. Una mención nada más. O sea, en principio todo está grabado, por decirlo de alguna manera, pero después hay que ver si está en centro o no. Esa excepción que se genera, digamos. No, pero, sí, pero para Matías, querido, una cosa. No es que todo está grabado para sociedades, ya saben. Sí, sí, sí. Me refería particularmente a eso. Para eso lo dije muy general. Entonces, en principio, digamos, la cuestión está sometida a esa cuestión del artículo 2. Sí. Después las exenciones vienen para el artículo 26. Y recién mencionaste que, por ejemplo, el caso de que daba este 10 de la manzana. La pera, la manzana, entonces, en principio no pagás, pero si está aceptado. Me refiero, digo, no tributás, me refiero, no pagás la cuestión, sino que está aceptado directamente, por más que en inconsistencia sí diga que sí. No sé si se entiende la pregunta. Más o menos. O sea, no terminás pagando. Lo que hace la exención es neutralizar el pago de la obligación tributaria. En definitiva, mire, para ser más claro, desde el punto de vista del acta de saco plata del bolsillo, no pagás. Cuando, si vendés una pera, no pagás si vendés una manzana roja, digamos. Pero conceptualmente es diferente. Un supuesto de no imposición que algo que está exento. Es porque mañana la exención cambia. Mañana te lo graban. De hecho, hay muchos cambios ahora en ganancias. Se está votando, yo le dije un proyecto ahora. Hay muchos cambios, y muchos cambios recientes. Es muy dinámico. Todo cambia mucho. Por eso tenemos que tener claras esas ideas. Tengo una mosca, no me voy a... Bueno, buenísimo, Matías, gracias. Y el que no entiende, me siguen preguntando porque quiero que esto lo tiene que empezar a asimilar y quiero que nos pongamos finos para el parcial, para la práctica, para que lo resuelvan de la mejor forma. Así que deténganme todas las veces que ustedes interpretan que no se entienden. Avanzamos. 4. Victoria Rubi. Este es fácil. Fíjense. Percibe 250.000 por mes en concepto de remuneración en concepto de funciones de representación oficial de España en nuestro país. No estoy leyendo muy bien porque tuve COVID y estoy un poco... Entiéndanme. Por otra parte, obtuvo una renta de 2 millones correspondientes al alquiler de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires por todo el año. Acaba de aclarar que existe condición de reciprocidad con el país. No hay que decirle. Bueno, condición de reciprocidad con el país. Entonces, tenemos una representante oficial de España que tiene, por esa función, cobra un dinero, por supuesto, una representación. Y asimismo tiene esa persona un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires que lo alquila. Entonces, tenemos que ver qué tratamiento tiene. Si eso o algo de eso está exento o no. En el examen ustedes pueden tener un caso así. Ustedes tienen que decir, esto está... Primero, ¿renta de qué categoría? Lo piensan. ¿Está grabado? ¿Con ganancia? Primera reflexión. ¿Cumple con la teoría de fuente? ¿Está en una categoría? Sí, está grabado. ¿Y está exento o no? Ir a leer el artículo 26. Ir a leer el artículo 26 y ver si están ahí en alguna... Bien. ¿Qué les parece entonces este punto? ¿Estará exento? Lean el artículo 26 a ver si lo encuentran. Ahora, Victoria Rubí no es residente. Y está cumpliendo funciones para el gobierno español. En principio los 250 mil pesos no están alcanzados. No es residente. ¿Pero dónde está trabajando? Acá. Sí, pero si es representante oficial española, ¿no sería como un cónsul argentino, digamos, como un representante argentino en España? No, o sea, es parecida a la situación, porque siempre se dan condiciones de reciprocidad. Por eso la ley lo exime. Lo exime. Está bien el punto, Fabián. Está bueno, porque es no residente, pero está trabajando acá. Por tanto, sería de fuente argentina y estaría grabado si la ley no lo eximiría. Si la ley no lo eximiría. Pero miren. En el inciso C, ¿no? En el inciso C del artículo 26. Exactamente. Todo lo que son representantes oficiales del cartero, diplomáticos, cancilleres y demás, se eximen recíprocamente, es decir, a condición de reciprocidad. Siempre las leyes hacen eso. Es decir, yo te eximo, pero vos eximías los míos cuando van para allá. No quieren perder base. Entonces, siempre hay una condición de reciprocidad. En este caso, la ley de ganancias recepta ese criterio, así como todos los convenios de doble impunción receptan estos criterios de reciprocidad. Entonces, lo que recibe está representando oficial de España en nuestro país por ese trabajo, está exento por el artículo 26 y su C. Ahora bien, respecto del alquiler del inmueble, en CABA, está recontra grabado. Eso no está exento, hay ninguna excepción respecto de eso. ¿Qué renta de qué categoría? Renta de primera categoría. Muy bien. ¿Y cómo va a pagar eso? ¿Va a ser una declaración jurada? No reciente con la retención de pago único y definitivo. Les pregunto para molestarnos, porque no nos pide esto, pero para que estemos atentos. Esa persona le va a pagar con la retención de pago único y definitivo, le van a retener el impuesto. ¿Bien? Profe, me parece que hay alguien en sala de espera. Sí, gracias por avisarme. Participantes. No, no tengo a nadie. Ah, perdón, por Balán Fátima, sí. Ahí la admití. Bien. Punto 5. Dice, alquiler es percibido por una asociación deportiva sin fin de lucro proveniente de un inmueble seguido en locación. En virtud del enorme esfuerzo realizado en el año 2020, a pesar de que tiene vedado el pago por su norma de funcionamiento, la asociación decidió compensar a uno de sus directores en 900.000 pesos. Es decir, tenemos una asociación deportiva sin fin de lucro que percibe alquileres con un inmueble que se dio. Esa es la situación. Y asimismo no se informa que le pagaron al director 900.000 pesos. Tenemos que ver si esa renta que tiene por el alquiler, está excedida. Ese es el primer análisis. Primero y final. Pero tenemos que ver si se aplica la exención o si esto de que le pagó a los honorarios al director, siendo que estaba vedado, le conculca la exención o no. Eso es lo que hay que analizar. A ver, ¿qué les parece? Hay un último párrafo ahí en el artículo 26 que nos ha hecho un poco de luz sobre este caso. En principio, es una asociación deportiva. Entonces, la tenemos que ubicar dentro de las exenciones en el inciso L del artículo 26. Fíjense. Que nos dice la ganancia de asociaciones deportivas y de cultura física siempre que las mismas no perciban fines de lucro, exploten o apunturizan el juego de azar, o cuyas actividades de mero carácter social priven sobre las deportivas conforme a la reglamentación que existe, por ejemplo. Y después dice, fíjense. La exención establecida precedentemente se extenderá a las asociaciones del exterior mediante reciprocidad. Siempre la reciprocidad. Eximo a las del exterior si vos me eximís a las mías cuando están en el exterior. Bien. Asimismo, hay una pauta muy importante en la ley de impuestos a las ganancias. Hoy seguramente no la veamos. Es el artículo 28, que limita también las exenciones cuando, en el ejercicio de esa exención, implica una transferencia un pico del extranjero. Es decir, la exención quiere beneficiar una actividad, pero si en definitiva, esa plata que la persona se ahorra por no pagar el impuesto a las ganancias en Argentina y lo paga para otros países, se limita a la exención. Eso también lo hace en las normas que los cometen. Eso está en el artículo 28 de ganancias. Hoy no lo vamos a ver, pero se los cometen. Bueno, entonces, en este caso, por el alquiler, esta asociación deportiva hizo desinmueble. ¿Estará grabado o no? Según lo que leímos recién. ¿Qué les parece? Que no. ¿Por qué no, me decís, Gregorio? Por lo que dice el inciso L, que es una asociación que no percibe fines de lucro. Y esta tampoco percibe fines de lucro. Esta asociación que estamos analizando. Ah, donde estaba grabada, yo entendí, exenta. Está exenta, el inciso L del artículo 26 nos dice quiénes están exentos. Dice la ganancia de las asociaciones deportivas y de cultura física, siempre que la misma no percibe fines de lucro. Esta no percibe fines de lucro, tampoco nos dice que explotas vos de azar. O sea que en principio, en principio estaría exenta la renta que obtiene por el alquiler desinmueble. El último párrafo dice que no aplica si remunera al personal directivo. Exactamente, muy bien. El último párrafo del artículo 26 nos pone una limitación para aquellas extensiones consagradas en el inciso F, G y N, asociaciones puntuales, fundaciones. Por un lado nos dice que no puede remunerar, efectuar una remuneración a directores que supere un determinado porcentaje de lo que le remunera el personal. Y ahí hay una fórmula. Pero por otro lado viene la segunda parte de ese párrafo que nos dice que tampoco serán de aplicación las citadas extensiones, cualquiera sea el monto de la restitución, para aquellas entidades que tengan vedado el pago de las mismas por las normas que rijan su constitución y funcionamiento. Entonces, este caso nos indicaba que esa asociación tenía vedado, por su estatuto, el pago de honorarios a los directores. Por tanto, estaba violando el estatuto. Entonces, perdió la exención inmediatamente. Perdió la exención inmediatamente porque estaba violando lo que indica su estatuto. Por ese periodo, nada más. Si el periodo subsiguiente de liquidación no le paga a los directores, es otra situación, otro ejercicio fiscal. Muy buen comentario. Muy bien, exactamente. Por ese periodo lo perdió. Hay que ver si cambia su comportamiento. Va a volver a ser sometido a análisis. Si cumple con todas las pautas, va a estar exenso. Bien, avanzamos. ¿Alguna duda? Es fácil. Exenciones hay que leerlas. Hay que leerlas e interpretarlas. Leer e interpretarlas. Punto 6. Un colegio privado perteneciente a la entidad testigo de Jehová, reconocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cipuntos de la República Argentina como culto, percibe cuotas de sus alumnos y donaciones. ¿Qué pasa con ese colegio? ¿Qué pasa? Al estar reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y culto, es una institución religiosa para nuestro país. Y las ganancias que obtienen las instituciones religiosas están exentas, según el inciso E del artículo 26. Así que, en ese caso, también están exentas. Bien. Vamos a ver el punto 7, que nos dice distintos puntos de una médica. Dice, Laura Costa, médica, es despedida por la clínica donde trabajaba sin causa alguna y percibe los conceptos que se detallan. Y entonces nos van diciendo distintos conceptos que percibió esta persona en razón de ese despido. y ustedes tienen que analizar a la luz de la ley del impuesto a las ganancias, artículo 26, yo les digo el inciso que es el I, tienen que analizar si esos conceptos están grabados o etc. Entonces, vamos a ver, Laura Costa entonces la despide de la clínica y persigue los distintos tipos de conceptos. Primer concepto, percibe sueldo del último mes trabajado. ¿Qué les parece el sueldo de una persona? Alcanzar. Está grabado. Alcanzado, ya sabemos que está alcanzado. ¿Y grabado, está grabado o está exento? Está grabado. Está grabado. Está recontra grabado el sueldo, no hay ninguna exención consagrada para los sueldo. ¿Y es renta de qué categoría? Cuarta. De cuarta. Cuarta. A pesar de que efectivamente no lo haya trabajado, sí, fallo tirado. Bien. Indemnización por falta de preaviso. Indemnización por falta de preaviso. Grabado. no está exento. Está grabado y está exenta. En la exención del inciso I, ¿la menciona como exenta a la indemnización por falta de preaviso? No. No. Bueno, la menciona como grabada. Dice, no están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, ni las remuneraciones que se continúen percibiendo durante la licencia o ausencia por enfermedad, coma, las indemnizaciones por falta de preaviso en el despido, y beneficiosos de estates, y aportes no deducibles, en fin. Específicamente menciona el artículo 26, inciso I, tercer párrafo, que se encuentran grabadas las indemnizaciones por falta de preaviso. Bien. Después, el SAC proporcional, el donal complementario, la Hinaldo proporcional, que tuvo, vieron que cuando una persona la despiden, hay que calcular la parte de la Hinaldo que le corresponde al periodo de tiempo de ese semestre, desde que transcurrió el semestre hasta que esa persona la despidieron. ¿Peso está grabado o está exento? Está grabado, está grabado. Está grabado, está grabado. Bueno, eso está grabado, ¿por qué? Ustedes me tienen que decir, a mí no me crean lo que yo le digo, tienen que leer la ley y ver que en ese artículo, en ese inciso que estamos leyendo, no están exentos, ¿sí? No encuentran ningún inciso que eximan el sueldo anual complementario. Bien. Después tenemos, indemnización por antigüedad. ¿Qué les parece indemnización por antigüedad? Está exento. Está exento. Está exento. ¿Por qué está exento? Está en el segundo párrafo y lo dice el artículo. Lo dice el artículo en la respuesta, porque lo dice el artículo. Lo que lo dice el artículo, el segundo párrafo dice que están exentos las indemnizaciones por antigüedad en los casos de expidos y las que se reciban en forma de capital o renta por causa de muerte y incapacidad. Bueno, sí, producida por accidentes, por enfermedad, ya sean los pausos que estuve. Bien. Entonces. Igual, profe, puede ser que eso está exento por un concepto que se vio en esa materia, por ejemplo, de justicia social. No se me ocurre, pero recuerdo algo así. O sea, por un principio. Hay algo de eso que está retratado en el fallo de Lorenzo, que yo les pasé. ¿Qué les quiero contar? Por un lado, la ley dice que hay ciertos puntos que están exentos, cierto tipo de rentas que están exentas y otras nada más. ¿Cierto? Pero eso puede ser injusto, puede estar mal y algo más. Puede ser inconstitucional. Puede ser inconstitucional, por ejemplo, grabarle con la jubilación a una persona que tiene un estado de vulnerabilidad vital. Un término brillante que estableció la Corte en un fallo que se llama García en el 2010, por ejemplo. O puede ser inconstitucional para la Corte Suprema de nuestro país que una persona, como en el caso de Lorenzo, que era una persona que estaba embarazada y le despiden en razón de ese embarazo que se presume conforme a la ley de contrato de trabajo. En el caso de los 178 y la despiden por ese motivo y puede ser inconstitucional que tenga que pagar ganancias en razón de esa indemnización. Si bien no está consagrada una exención para la indemnización por embarazo, esta persona se quejó. Este es el fallo de Lorenzo. Esta persona se quejó y dijo, no, esta indemnización por... Yo percibí por este despido que sufrí por estar embarazada no tiene que estar sometida al impuesto a las ganancias. Y dijo esta persona de Lorenzo, Amalia, si no lo recuerdo, que era igual que una indemnización por la antigüedad y que tenía que estar exenso. ¿Alguien leyó el fallo de Lorenzo? ¿Lo recuerdan y me pueden comentar algo al respecto? ¿No lo leyeron? Ah. Bueno, no lo leyeron. Leánlo, son cinco páginas ese fallo, es muy corto, es muy corto. Pero miren, yo les dije al inicio que la sensación no se aplicaba con analogía. Tiene que estar taxativamente entonces yo les pregunto a ustedes, les pongo el carácter de jueces, digamos, de un tribunal. Indemización por embarazo, ¿está taxativamente mencionada como exenta en la ley del impuesto a las ganancias? No. 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 Muy bien. No, entonces, no, no está. ¿Perdón? Sí. Pero dice licencia ¿y no podría entrar dentro de las licencias? Totalmente. Para mí, totalmente podría entrar como licencias. Dice durante las licencias ausencias por enfermedad y el embarazo es una licencia. Sí, pero esto no es una licencia porque se rompió el vínculo laboral. Claro, hubo un despido, un despido. Entonces, no entraría por licencia, pero la corte hace algo mucho más creativo. Así que quédense tranquilos. Miren cómo la hacen. El tribunal fiscal, ¿saben lo que dijo? ¿Saben lo que dijo de Lorenzo? Dijo que más allá de que la ley específicamente no dice que está exenta la indemnización por embarazo, hay que conceptualizarla como una indemnización por antigüedad. Está dentro de ese párrafo que exime las indemnizaciones en los casos de despido por antigüedad. Dentro de eso está comprendida la que es por embarazo. Eso hizo el tribunal fiscal. La AFIP apeló, llevó a cámara. ¿Qué dijo la cámara? Dijo lo mismo que el tribunal fiscal. Esto está exento. La indemnización por embarazo es igual a una indemnización por antigüedad. La AFIP se volvió a quejar. Dijo, no, esto es una analogía, las exenciones no se aplican por analogía, tiene que estar específicamente mencionada y esto no está específicamente. Le dice al tribunal, se están confundiendo, se están interpretando mal. Una indemnización por embarazo tiene una naturaleza diferente de una que es por antigüedad. Y esto llega a la corte en este fallo que es maravilloso, que son cinco páginas, la corte es contundente y lo resuelve, ¿cómo lo habrá resuelto la corte? ¿Qué les parece? ¿Habrá dicho que tenía que pagar, que estaba exenta o habrá dicho otra cosa? La corte siempre encuentra algo más. ¿Y por lo que decís has dicho otra cosa? Dijo otra cosa. A ver si alguno se ilumine y me dice que algo más se puede decir de una indemnización. ¿Qué pasa? Yo le dije al inicio que para que algo esté exento tiene que estar primero grabado. Entonces la corte dice, hay un orden lógico, primero vamos a ver si está grabado. En dos carillas lo resuelve la corte. ¿Qué habrá dicho? Voy a cerrar una ventana mientras lo... Que en principio no estaría grabado porque esa licencia depende de que tenga el trabajo. Y como la fuente del ingreso es el trabajo y como la despidieron no habría fuente. Por lo tanto no estaría grabado. Muy bien, muy bien, Lisandro. Por ahí, está por ahí. Analizó el caso. Dijo, la exención viene después. Voy a analizar el caso a la luz de la teoría de la fuente. A ver, extiende mi sesión que cobra esta persona. ¿Cuál es la causa jurídica por la cual la corte? ¿El trabajo? No, dijo. Está mal lo que dijo la cámara, dijo la corte. No es el trabajo, es el despido. Hay un orden lógico. Primero te despiden y después te pagan la indecisión. Entonces, no tiene origen en el trabajo. Tiene origen en la desvinculación laboral. Y ese evento, ese suceso, no cumple con la teoría de la fuente. No es periódico, no es permanente. Cita Petróleo y de Cayacó, ese fallo de la década del 30 que define esta teoría de la fuente, esta periodicidad, esta fuente permanente que se mantiene indemne. Y entonces dice, conceptualiza la teoría de la fuente. Mira la situación y dice que esto no está grabado por el impuesto a las ganancias. Estas indemnizaciones surgen como consecuencia no del trabajo personal, sino como consecuencia de un despido, de la ruptura del trabajo personal, de la ruptura de la relación laboral. Y entonces la corte... Profe, disculpe, hay una alumna en espera. Sí, ahí estoy anditiendo. Y entonces la corte, perdón, gracias por avisarme, y en un pase mágico, fíjense qué interesante, porque cambia todo el esquema de razonamiento. El tribunal fiscal, ustedes dicen, son tontos en el tribunal fiscal. Es un tribunal especializado que analizó el caso y dijo que estaba exento. La cámara, una cámara, chicos, dijo que estaba exento. Y la corte, ustedes me dirán, bueno, llega la misma, no tiene que pagar. Sí, no tiene que pagar. Pero es totalmente distinto el camino que transitó. Directamente se alejó del camino de la exención y fue analizar el hecho imponible y la gravedad de esa situación. Por eso es muy interesante ese fallo. Hay muchos que son así. En general, los fallos de corte siempre nos regalan algo. Así que, léanlos. Sobre todo si son breves. Ahora, pero con ese concepto, la indemnización por falta de preaviso también sería. Porque vos no me tendrás que preaviso si no me despedís. O sea, el preaviso se paga cuando vos me decís, che, mañana no venís más. Sí, bueno, pero la ley dice que vos me tenés que despedir, avisarme un mes antes que me vas a despedir. Exacto, Fabián, exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace exactamente muy bien lo que estás diciendo? Entonces, hay otras indemnizaciones que si bien no están consagradas en la exención del texto de la ley, podrían también estar exentas o no grabadas, mejor dicho, no grabadas si es que la corte le dice sí, respuesta sí. De hecho, pasó algo muy importante en 2019 con un fallo vinculado a las jubilaciones. Usted, capaz que no lo han escuchado, pero bueno, es materia de todo un debate conceptual e ideológico también referido a si las jubilaciones es ganancia, lo deben haber escuchado, ¿no? Lo que cobro es jubilado es ganancia, no es ganancia, bueno, en fin, toda una discusión bastante intrincada que se vino dando en el tiempo. La realidad es que si analizamos la ley del impuesto a las ganancias tenemos que las jubilaciones están grabadas y fíjense lo que acabamos de leer en el artículo I del artículo 26 inciso I que refuerza todavía más y dice, les releo, no es tan exenta la jubilación, la expensión, o sea, que es contundente la ley del impuesto acerca de que una jubilación está grabada. No puede parecer justo, injusto, en mi caso casi los comentaré cuando les comento ahora este fallo, pero eso sí, está bueno que opinemos todos, pero yo quiero contarles qué pasó en este caso. Y llegó un fallo, llegó a la corte un caso, que es el caso García, en 2019, que se los voy a sintetizar, después se lo voy a pasar, pero es un poco más extenso, y esta persona era una persona grande, que estaba enferma, y que interpretaba que no tenía que pagar el impuesto a las ganancias, porque tenía muchos gastos en medicamentos, entonces esos gastos le reducían tanto su nivel de renta que para ella pagar el impuesto a las ganancias le parecía que era complicatorio en su caso, por su particular situación. En este caso, esta persona lo pierde en el tribunal de la Cámara, pero llega a la corte, el fallo García, y la corte le da una salida para que para mí es extraordinario lo que hace en ese caso. Dice que en el colectivo jubilado no son todos iguales, hay algunos dentro de ese colectivo que tienen una vulnerabilidad vital por su ancianidad, por su enfermedad, por determinada particularidad que hace que la ley del impuesto deba atendernos y no pueda tratarlos igual que a otro jubilado que no tiene ese nivel de ancianidad o de enfermedad. Entonces, ¿qué hace? Dice que en ese caso ahorrar el impuesto a las ganancias a esa persona que tenía esta enfermedad era inconstitucional. Entonces, no tiene que pagar el impuesto a las ganancias y además exhorta al Congreso a que modifique la ley del impuesto a las ganancias para que los jubilados, no todos los jubilados, pero aquellos que, y esta fue la frase más creativa de ese fallo de la Corte, fue un estado de vulnerabilidad vital, aquellos que revistan ese estado que se tiene que acreditar, la ley del impuesto a las ganancias le dé una solución diferenciada a ese tipo de personas. Ahora, hoy, se está tratando en el Senado un proyecto que tiene un montón de aspectos que si quieren después lo repasamos un poquito, pero hay uno de esos aspectos que excluye de imposición a los jubilados hasta 8 haberes mínimos, que creo que llega a 165 mil pesos. Eso nos puede parecer justo o injusto, yo ahora no quiero discutir sobre eso, les cuento que la ley de ganancias ha atendido de alguna manera este fallo. Igual, si se lo mira mejor, esta no grababilidad para los jubilados es general, mientras que el fallo habla de un tipo de jubilados que tienen cierto grado de vulnerabilidad vital, que de momento, a mi entender, no han sido atendidos específicamente por la ley de impuesto. En definitiva, les sintetizo, muchas veces, cosas que están grabadas después en un fallo se determinan que no, porque eso violentaba un derecho constitucional o una pauta que está explícita en la Constitución y que por tanto no es legítimo, por ejemplo, cobrarle el impuesto a la ganancia es un jubilado o por una indemnización de algún tipo. Por eso siempre hay que tener apertura para analizar cada situación. En el caso de ustedes van a tener que resolver cuestiones de la ley de impuesto a la ganancia, pero es bueno que también sepan que muchas cuestiones se dirimen en la justicia y después eso genera doctrina y esos fallos si bien se aplican para los casos concretos, luego la ley los toma y se modifica en la ley del impuesto muchas veces por ese tipo de precedentes. Eso es importante que lo sepan. Bueno, ¿estamos hasta acá? Bueno, los veo medio dormidos, voy a avanzar, estoy hablando de asignación familiar, ¿qué les parece? ¿Está grabado o exento? Las asignaciones familiares que cobran muchas personas que no tienen trabajo, tienen un trabajo con determinado importe que no llegue a cumplir ciertas niveles de necesidades, esos subsidios que reciben esas personas, ¿pagan impuesto a la ganancia en nuestro país o no? No, no, ahí dice que la Comisión Social no pagaría. No pagan, pero fíjense, no porque esté exento en la ley de impuesto a la ganancia, la ley de impuesto a la ganancia no lo exime, sino que lo exime la propia ley de asignaciones familiares que es la ley 24-714, fíjense en el artículo 23 de esa ley, la ley 24-714, exime de todo tributo ese tipo, como es lógico para mí, ese tipo de ingresos. Igual como que es un subsidio, una ayuda, o sea, es algo ilógico que le cobren. Recontra ilógico, recontra ilógico, que te ayude el Estado y después te cobran impuesto por eso. Recontra ilógico. Para eso te da menos y ya. Exacto. Exactamente. Así que, por supuesto que eso también está exento sería la palabra, o mejor dicho, no grabado, porque no es una remuneración. Yo diría que más que exento, la solución correcta sería no grabado, porque no constituye una remuneración sobre el impuesto. Esa sería mía. Bien. F. Indemización, vacaciones no dosadas. Misma pauta. Está grabada, porque no está explícitamente, pero bueno, si en un futuro, en el marco de una causa, se multiplica por qué no tiene que pagar, se multiplica. De momento, en la ley del impuesto, eso está grabado. Y finalmente, obligación, dice de no ejercicio de actividad por una, obligaciones de no hacer. ¿Se acuerdan las obligaciones de no hacer? ¿Dónde estaban? Está grabado, no es renta de primera categoría, no, de segunda. Exacto, es renta de segunda categoría en principio, en principio, pero luego, pueden ser de tercera categoría sin no hacer comercio, o es de cuarta categoría sin no hacer determinado oficio o profesión. ¿Está? Claro, o sea, esta sería de cuarta. Puede llegar a ser de segunda, de tercera o de cuarta. ¿Ok? Está en segunda categoría, en el inciso F del artículo 40. Grabado. Ok. Bien. Y después nos quedan dos puntitos que lo leo rápido. Jessica Camaro obtiene en 2020 rendimientos provenientes de títulos públicos argentinos que cotizan en mercados autorizados en 120.000 pesos y interés de plazo pijo UBA por 90.000. Bueno, tienen que analizar los dos rendimientos. Por un lado, lo de los títulos públicos argentinos que cotizan en mercados autorizados en 120.000 pesos obtiene de rendimiento y por otra parte los intereses del plazo pijo UBA. ¿Qué les parece? Bueno. ¿Los intereses de títulos públicos están exentos? Esa exención está en el artículo 26 inciso H se reincorporó con la ley 27.542 en esa exención. Estaban grabados y se reincorporó la exención. Por tanto, volvió a tomar vigencia la exención de los rendimientos de títulos públicos argentinos que cotizan en mercados autorizados. Por tanto, eso está exento según el artículo 26.6.H que restableció, como les digo, la exención consagrada en el artículo 36 de la ley 23.576 que es la ley de obligación negociable de títulos públicos. Y antes estaban por impuesto celular, ¿no? Por otra parte, el rendimiento de esos títulos, claro, estaba por impuesto celular. Está grabado el bon, digamos, el interés, pero una ganancia de capital estaría grabada. Una ganancia de capital estaría grabada. Exactamente. Y por otra parte, tenemos los intereses de plazo fijo UBA de 90.000. La realidad es que los intereses de plazo fijo es un plazo fijo UBA, es decir, un plazo que tiene actualización. Esos plazos fijos están grabados, no están en la exención. Fíjense en el 26.6.H, último párrafo, que explícitamente dice que quedan excluidos de la exención los intereses provenientes de depósitos con cláusula de ajuste. son estos. Y están grabados los intereses de plazo fijo UBA y por otra parte, la imposición es global porque a partir del periodo 2020 se derogó la imposición cedular para ese tipo de intereses. Así que, en ese caso, es imposición global de segunda categoría ya para el 2020. Todo esto es muy dinámico, fue cambiando mucho. Hay un cuadro que ustedes vieron, que se los pasó, Pedro me dijo que está en la U24 que le pone en los distintos años cómo fue cambiando y el tratamiento de cada una de las rentas financieras. Es muy dinámico y fue cambiando mucho. Por eso, más o menos, tienen que ir siguiéndolo para, al menos, conceptualizar qué es cedular, qué se liquida aparte, ustedes ya lo saben, y qué es global. En definitiva, lo que quedó como cedular para hacer un repaso mental rápido es los dividendos, la compra-venta de títulos públicos, acciones, monedas digitales, quedó cedular y la enajenación de inmuebles y la transparencia de derechos de inmuebles. Eso quedaron como cedulares. Bien, y el punto nueve... Profe, sí. O sea que estaría exento si fuera distinto de 2020, ponerle 2018, 2017. Claro, por un periodo distinto estaría exento, no, ¿cuál, perdón? El del 8, el del plazo fijo UBA. ¿Al plazo fijo UBA? No, no, el plazo fijo UBA estaba grabado, estaba grabado, pero era imposición cedular. También estaba grabado, también estaba grabado porque siempre con cláusula de ajuste fue excluido de la exención, siempre. Pero, era imposición cedular y a partir de 2020 lo va, ¿está? Bien. Bien. Y punto, sí. La enajenación del título público también está exenta, ¿no? La enajenación de títulos públicos, sí, está exenta. Perdón. Es incompleto, o sea, la enajenación de títulos públicos depende si ese título público está autorizado a transarse en un mercado que está autorizado por la Comisión Nacional de Valores. Depende de esa situación. Si está y se comercializa en un mercado autorizado por la Comisión Nacional de Valores está exenta. Si no, está grabado. Bien. ¿Está bien? Sí, profesor. Ok. Y, igual, véanlo en el cuadrito ese que ahí van a ver esa diferencia que les estoy mencionando respecto a de si están o no autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Eso está en el inciso 1 del artículo 26. Por otra parte, el último punto que tenemos y ya terminamos es una vendedora de un local en el centro de la ciudad de Mar del Plata trabajó horas extra durante el mes de febrero de 2020. Todos los sábados del mes realizó dos horas y durante el periodo de carnaval dos días realizó cuatro horas extras cada día. Muy bien. ¿Qué pasa con las horas extras? Bueno, tenemos que leer la ley de ganancia. el inciso X del artículo 26. El inciso X consagra una exención. Esa exención se incorporó por la ley 27.346 en 2016 y esa exención es para la diferencia entre el valor de la hora extra y el valor de la hora normal. Entonces, en este caso esas horas extras, la diferencia del valor de la hora extra con la hora normal la gente está exenta por la industria de la ganancia. Bien. Bueno, con esto terminamos el trabajo práctico número 8 y ahora vamos a ver el 9. Si quieren, tomamos un descanso de 5 o 10 minutos que no se me duerman. Yo voy a dar rápido el 9 y después dan el 10 los chicos. ¿Me parece? Hoy vamos a terminar como siempre tarde y les digo algo más, como ya les dije, vayan practicando con los prácticos siguientes. que vamos a cumplir con todo el cronograma, pero les conviene adelantar y ir haciendo y resolviendo los prácticos. Una pregunta. La diferencia entre las horas extras y las horas normales, que es lo que está exento, eso en el caso de renta, bueno, obviamente en renta de cuarta, en relación de dependencia, ¿lo hace directamente la empresa, la liquidación? ¿Viste que, o sea, me explico lo que te quiero decir? No sé si... Sí, sí, clarísimo, clarísimo. Sí, en ese caso el tratamiento respecto de esas horas que realiza el empleado lo tiene que calcular la propia empresa, el empleador, tengan en cuenta que son horas extras, no cualquier hora extra, sino que las que se efectúan en fin de semana, días inábiles, la exención está por el monto de la diferencia, ¿eh? Por tanto, es el empleador que le debe, digamos, darle el tratamiento adecuado a esa renta, en este caso no grabada, y no aplicarle la retención por esa porción que está no grabada, ¿bien? Gracias, es el empleador. Y asimismo el artículo 94 para complementarles el anteúltimo párrafo del artículo 94 excluye cuando veamos los tramos en la tabla del artículo 94, en la tabla progresiva dice que excluye las horas extras, no te hacen pasar de categoría, ¿eh? Es decir, si vos estás en cierta tramo que tributas a cierta alícuota, recuerden que es un impuesto progresivo, se va aumentando por tramos distintas alícuotas, y si hay horas extras, las horas extras no te inciden en el cambio de tramo para tributar una alícuota más marginal, más alta, ¿eh? También es un beneficio que se dio la ley 27.346, también consagró ese beneficio en el anteúltimo párrafo del artículo. Bueno, tomamos cinco minutos y vamos con el práctico de primera categoría, ¿está? Bueno, cinco minutos. A ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!